Daniel Santa Cruz, último momento. Bueno, se conoció, Pancho, que en las próximas horas se va a dar a conocer, se va a publicar en el boletín oficial un DNU del Gobierno Nacional con nuevas medidas económicas. Algunas de ellas las acaba de adelantar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter. Las más importantes son las que tienen que ver con que se declaró servicio público a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga. Además, se van a congelar las tarifas de teléfonos e Internet hasta fin de año. El presidente hace alusión a que se recupera el marco regulatorio del Estado de estos servicios que el Gobierno anterior no estaba regulando o había decidido no regular, aunque la primera interpretación política que podemos hacer es que es una embestida contra el multimedia Clarín, quizás, ¿no? Porque de alguna manera se están regulando servicios como el de telefonía, el de Internet y el de televisión paga, que son empresas que maneja el grupo. O sea, para aclarar, estos son servicios que estaban desregulados y el Gobierno ahora pretende incluirlos. No, no, en el DNU dice que van a ser regulados porque van a ser incorporados como servicios esenciales. Internet, telefonía celular, televisión paga. O sea, como si fuera... La luz, el gas, la luz, claro. Claro, exactamente. Pancho, ¿sabés quién tenía un proyecto de ley en esta misma dirección que había generado bastante preocupación en el mundo, precisamente, empresario de este sector? La diputada Fernanda Vallejos y sus ideas locas. Ah, mirá, tenía un proyecto de ley. Un proyecto de ley, precisamente, declarando servicios esenciales y evitando que se aumentaran las tarifas. Dale, ponelo, a ver, lo leo bien. Mirá, dice, el presidente tuiteó esto a las 8.08, cuando arrancábamos el programa. Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. Y después sigue abajo, también hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas de Internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. De esta manera, estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado. Lo veo a Diego Cabot. Bueno, en el último tuite un poco confirma lo que te digo, el tema de decir que se van a meter a regular esta parte del mercado de las comunicaciones que estaba desregulado. El mercado de las comunicaciones en realidad está regulado, lo que no está regulado es el precio. ¿Por qué? No te olvides que la regulación originaria es de los 90 y en aquel momento no había nada, o había mucho menos, ni Internet, ni teléfonos celulares. Entonces quedó muy regulado el teléfono fijo. Entonces el teléfono fijo ya, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que ya era un servicio público. Entonces ahora... Si la telefonía fija sí, la autónoma. Bueno, entonces ahora se ingresa todo lo demás. Básicamente lo que van a intentar seguramente es regular el precio, ya lo están diciendo. Lo están diciendo explícitamente. No te olvides que la televisión por cable es una opción que vos tenés, que todos tenemos. Podríamos no tenerla. Claro. ¿Y entonces? Bueno, ahí hay un tema interesantísimo para ver, porque el gobierno decide, es como decir, ¿por qué hace un servicio público algo que uno puede tener o no? Está bien, podés decir, bueno, si no tenés televisión por cable no ves. Bueno, pues debido en su momento, ¿te acordás que trató de armar el famoso TDA, que es la televisión digital abierta, con un paquete de canales para competirle a esta televisión por cable? Entonces, ahora lo que encontrás es que el gobierno dice, bueno, intervengo a esto que es un servicio. En realidad, nosotros podemos no tener luz. Podríamos, obviamente, la luz, la electricidad en realidad debe ser un servicio público, pero el cable podemos no tenerlo. De hecho, hay una generación entera de jóvenes que prácticamente no utiliza la televisión por cable. Bueno, el teléfono celular hoy está ocupando, hay más líneas de telefonía móvil que de telefonía fija. Bueno, a ver, el tema del teléfono celular, en teoría, se abrió, acordate que había un monopolio originario, cuando estábamos con dos compañías, Movistar y Telecom, en su momento. Se divide el país en zonas, después a ellas las dejan competir. Teóricamente, lo que se armó originalmente es una competencia entre compañías. De hecho, hoy tenés tres. Claro. Entonces, lo que está mal, si querés, podríamos revisar todo el tema de la poca competencia que hay. Y lo de la televisión por cable, ¿vos lo ves con destino de conflicto? La televisión por cable, la verdad, es muy opinable, viste, un servicio público, porque en realidad, como te digo, no es un servicio esencial. Vos podés estar sin televisión por cable. Diego, ¿por qué no? ¿Pensás que vuelve la pelea gobierno kirchnerismo-Clarín con esto? Bueno, sin duda, Clarín no es el único jugador. Acá estás teniendo, estás obviamente con el grupo Clarín, que es el más, si querés, el que está más integrado, con Fivertel, Cablevisión y a su vez Telecom. Pero después está Movistar, está el amigo... Telecom que es personal también, ¿no? Telecentro. Perdón, es personal, claro. Exacto. Telecentro, tenés a todos los cables del interior, a todos los cables del interior, que ahí en muchos lugares no tenés el gran monopolio, tenés al Grupo Vila, también ahí dando vuelta, y obviamente tenés al grandote Slim, que es el dueño de Claro. Entonces ahí vas contra un núcleo muy grande. Que además te digo, o sea, estas compañías ya prácticamente habían descontado el hecho de que este año iban a tener poco... Yo hablé por otros temas, hace poquito con alguna de ellas, y más o menos que lo tenían descontado, que durante este año no ibas a tener demasiadas posibilidades de aumentar ningún servicio. Es verdad, es verdad que la televisión por cable estaba preparando un ajuste de sus cuentas. Porque no te olvides que es un segmento donde prácticamente, salvo la materia, digamos, en los recursos humanos, lo demás es en dólares, ¿no? Es un sistema... El servicio, claro. Claro, donde estás comprando aparato, digamos, comprando fierro, como quien dice, todo en dólares. Entonces es un servicio, o si querés, un sistema de servicios donde las devaluaciones le pegan fuerte. Y que había perdido muchos clientes por las nuevas plataformas de contenidos, ¿no? Bueno, sí, eso hay que verlo en un global, ¿no? A algunas compañías les pega y a otras no, porque en realidad vos no podés no tener internet para acceder a esas plataformas. Por lo tanto terminás comprando el servicio a un mismo grupo de empresas, ¿no? ¿Ustedes entreven acá una cuestión política como fue en su momento la ley de medios? Yo creo que, a ver, declarándolo de servicio público podés hacer mucho más que con una ley de medios. Porque aunque te parezca mentira, en la Argentina hay algo muy devaluado, más allá de la moneda, que prácticamente la vemos a diario, que es la regulación económica, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el hábitat en el que se van a dar los negocios? La regulación económica para este tipo de servicios, donde vos no entrás mañana a competir, no es que pones un kiosco y empezás a competir mañana. Tenés que plantar una cantidad de inversión si vos querés competir con los grandes. Nos olvidamos de un grupo enorme, Direct TV también. Claro, ¿sabés qué? Hace una semana hablamos de la ley de medios. Alberto Fernández habló de la ley de medios con la red, ¿no? Me parece que era Fede, ¿lo tenés ahí? Dale, ponelo. Yo leo la pregunta de este video, el nivel de credibilidad que ha quedado en estos medios. Yo en aquel momento cuestioné mucho la reforma a la ley de medios. Pero la ley de medios tuvo un mérito que fue dejar a descubrir lo que no es quien. Porque hasta ese momento la gente creía leer y anoticiarse por medios imparciales. Y de repente se dio cuenta que eso no es así. Y entonces yo creo que en ese debate la ley objetivamente no funcionó. Porque después por diferentes motivos fue gocionada judicialmente, Macri la terminó drogando, no tenía medidas. Pero lo cierto es que sí se ganó una cosa, que fue el debate público. De saber quién es quien y qué defiende cada uno. Y entonces yo estoy seguro que eso explica lo que pasa cuando uno ve los hatings de algunos canales, cuando uno ve la venta de algunos diarios, que ha perdido mucha, mucha credibilidad. Y por ese motivo tampoco se nos va a entrar en un debate con ellos. Esto decía Alberto Fernández. Beto, ¿estaba preparando el terreno? Yo te diría que en todo caso estamos frente a un nuevo avance del Instituto Patria. Creo que ese es el dato. Por eso yo destacaba... A pesar de que lo dice el presidente, bueno, señalaba acá... Pero me parece más agenda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y de alguna manera vos fijate que empezamos a contemplar o a percibir cuestiones que salen de esas usinas, que a veces parecen marginales. Por ejemplo, esta semana muchos militantes o referentes del kirchnerismo con cierto predicamento atacaron al grupo Clarín porque consideraban que estaba haciendo una movida especulativa en el mercado con la compra del Elix. Es decir, que decían que habían como que Mañeto, vuelve nuevamente esa figura, buscaba que se disparara el dólar blue. Entonces, digo, y vemos esto que... Me acuerdo cuando Fernanda Vallejos comenzó a buscar apoyos para esta iniciativa, tuvo solamente los sectores del kirchnerismo. No así, por ejemplo, los del Frente Renovador o sectores del peronismo más moderado. Interesante, ¿de cuándo decís que era esa iniciativa? ¿De ahora es eso? Y debe ser del principio de la cuarentena, como una batería de medidas de Fernanda Vallejos. Mira, casi paralela con la que el presidente Alberto Fernández desmintió que era ir al modelo europeo, pero a la argentina y a la kirchnerina. Exactamente, participación en los directorios. Y en función de eso también apareció con medidas para contemplar o preservar a los sectores supuestamente desprotegidos. Y aparece entonces ahí un poco lo que dice Diego, que no sería el caso, por ejemplo, de la televisión por cable, donde evidentemente, y en esta medida, hay algo mucho más ideológico. Fíjate que uno de los primeros o una de las primeras que sale a festejar esta medida es nada más ni nada menos que a través de su cuenta de Twitter, Graciana Peñafort, que es hoy por hoy una de las, no teniendo, digamos, un cargo relevante, es una de las personas más influyentes en términos jurídicos en el entorno de Cristina. Hay dos lecturas de esta noticia. La primera, cada vez cuesta más separar Alberto de Cristina. Yo creo que ya pecamos inocentes y pensamos que Cristina tiene una agenda y Alberto otra, porque si los dos tienen una agenda distinta, siempre gana la de Cristina, por lo tanto son lo mismo ya a esta altura. Y el otro tema es que el kirchnerismo se ha caracterizado siempre por generar un conflicto o una bomba mediática para tapar otra que le genera problemas. La reforma judicial a partir de la incorporación del artículo del inciso que recién hablábamos, que Gargalera decía que es inconstitucional, que es una especie de censura previa para los medios, generó repudio y debate en los medios de comunicación. Este DNU que estaba pensado para el lunes, sale hoy, es como también una bomba para tapar otra. Esto, Daniel, mirá a Beto, mirá a Diego, esto es del primero de mayo, Fernanda Vallejo, yo lo que les digo a la dirigencia política, que se empieza a tomar en serio a Fernanda Vallejo, desde ya. Muy en serio. Presentamos, esto es el primero de mayo, estábamos hablando de la cuarentena. Exactamente. Presentamos, seguimos en cuarentena, presentamos un proyecto de ley para retrotraer los aumentos de telefonía celular, internet y cable al primero de marzo, servicios considerados esenciales en el marco de la pandemia, tras el aumento de hasta 30% aplicado por las empresas y pone, bueno... Y el dato interesante es que cuando se conoce este tuit, y me advierten algunos sectores del mundo empresario, las telecomunicaciones, cierta preocupación, comencé a averiguar y me decían que era, a ver, de los sectores más moderados, si querés, hasta del masismo, me decían, no, esto de ninguna manera. Esto no va a pasar, Beto. No es viable, no es el momento, hay otras prioridades. Y yo tenía mis dudas. Sí, la única diferencia sería que ahí ella dice que hay que retrotraer el precio y en el caso del tuit de Alberto, supuestamente es congelar el precio. Congelar el precio. Sí, regularlo, pero digo, no reducirlo. Más allá de la cuestión, si querés, ideológica, además del tuit y de la locución muy a los Fernández, lo importante es la declaración de servicio público esencial, y ahí ya tenés diferentes reglamentaciones que te pueden afectar o, digamos, modificar tu negocio. Eso es como lo más importante. Y déjame hacer un poquito de historia. No tan lejos, cuando De Vido era el mandamás en el mundo de las telecomunicaciones y usaban ARSAT, ¿te acordás? Sí, sí. Para expandir esas prestaciones por parte del Estado. Hicieron toda la famosa red de fibra óptica que se decía que estaba oscura porque no se terminaba de habilitar y demás. Nació en aquel momento, a la luz de aquellas ideas, una empresa de telefonía celular estatal que se llamaba Libre.ar. Ah, mirá. Que como gran, digamos... No confundirla con el Argen Móvil. No, no, es el celular de... Sí, el Argen Móvil. El Argen Móvil, exactamente. Bueno, más o menos, un poquito más adelante, ya con gente de la cámpora manejando esa parte del gobierno o de aquel gobierno, nacía Libre.ar, que como muchas de estas iniciativas del kirchnerismo empiezan por un gran spot, ¿no? Que se presenta en un lugar, de hecho así fue, yo me acuerdo de haberlo visto y demás, y era como la compañía de telefonía celular que utilizando toda la red de ARSAT iba a competir con las grandes del mercado. Finalmente nunca terminó de asentarse esa compañía, pero ya había en aquel momento intenciones de armar una empresa de telefonía celular. Esto, una medida así, puede ser por decreto, digamos, no tiene que pasar por el Congreso. En principio no debería, podría serlo, la verdad es que habría que verlo, no te sé decir con franquicia. ¿Qué te, este DNU, esta intervención sobre un mercado privado, sobre negocios privados, no es una especie de caso Vicentín encubierto también? Porque te está metiendo a cambiarle las reglas del juego a empresas privadas que ya tienen inversiones que cuando las hicieron, o se estaban en el negocio, no estaban estas regulaciones. Bueno, por eso te decía, la regulación es un bien prácticamente evaluado, absolutamente devaluado, y tiene que ver con eso, con que vos estableces un determinado negocio y tenés estas condiciones de mercado, y mañana te lo regulan de una manera absolutamente distinta. La regulación, cuando es un servicio público, ya empieza a haber regulaciones de otro índole, donde si bien este es un sector muy regulado, el hecho de ser servicio público te puede, por ejemplo, generar algún tipo de condición para que vos debas prestar un servicio obligatorio de tal o cual calidad. Y todos sabemos, además, que las telefónicas, o por lo menos este tipo, digamos, este universo de compañías, hoy por hoy, están cada vez más demandadas, porque todos nosotros, volvemos a nuestra casa y nos enchufamos a internet a ver series, cosas que antes no pasaban, y eso es inversión en más redes. Entonces, te podrían obligar a prestar un determinado servicio. Por ejemplo, el agua o la luz o la electricidad, la regulación te establece que vos, por ejemplo, tenés que enviar determinada cantidad de presión de agua, y eso está regulado porque es un servicio público esencial el agua, ¿entendés? El agua potable. Y acá podría pasar lo mismo, con que obliguen a las empresas a dar un servicio, un determinado servicio, pero del otro lado no tenés a alguien que obligatoriamente tiene que recibir, porque vos podés no tener cable. Te quiero dejar una pregunta para dentro de unos instantes. ¿Esto puede hacer que alguna empresa vaya a la justicia? ¿Que alguna se quiera ir? Pará, ahora me lo contestás. Venimos también con detalles muy interesantes de la liberación de presos de los últimos meses de la cuarentena. Ya volvemos. Diego Cabot, nos sorprendió el tuit de Alberto Fernández, van a regular la televisión por cable, la telefonía celular, entre otros servicios considerados, van a ser a partir de ahora, esenciales. Bien, a ver, lo primero que hay que decir es, ¿qué significa que van a ser servicios públicos? En principio te quedaste con un sector que ya no tiene precio y tiene tarifa. Por lo tanto, hagamos un paralelo con todos los sectores que tienen tarifa en la Argentina y en qué situación están. Básicamente, todavía usufructuando alguna vieja inversión que hicieron en algún momento, porque el gobierno cuando no te autoriza tarifas, por diferentes razones, empezás donde es uno de los ajustes en la inversión. La inversión en sectores de tecnología, bueno, ya la vivimos. Se comen todo el stock. Acordate cuando se fue Cristina Kirchner en 2015, que prácticamente no se podía hablar por celular, donde todos habíamos regresado a hablar a los teléfonos fijos. Te llamo por el fijo, ¿te acordás? Porque el celular se cortaba. Bueno, cuando pasaste de un servicio que tenías precio a uno que tenías tarifa. Después, el gobierno te podría decir, mira, vos tenés que poner una antena en tal lado, tenés que llegar a tal otro, tenés que dar determinados servicios. Lo mismo que gas del Estado de los 80, lo mismo. Servicio regulado absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este servicio? Que vos acá, no es que le compras gas a otro que también está regulado, le compras una señal de cable a alguien que afuera te la cobra en dólares. Uno de los principales insumos que tienen, por ejemplo, los canales de cable, son los pagos que hacen a las grandes cadenas para que nosotros veamos tranquilos en el living de nuestra casa un partido de fútbol o una película. Eso es, querido amigo, en dólares. ¿Qué dicen en el sector que esto viene a hablar? Bueno, están absolutamente sorprendidos, muy sorprendidos, y consideran que, lo que te digo, como que además el gobierno es demasiado ideológico a la hora de regular este tipo de servicios. Y algo más, te doy un ejemplo. Esto seguramente va a hacer caer el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, por lo menos Telecom, por ejemplo, el Grupo Clarín, que cotizan en bolsa y que están en estos servicios. Este aquí que el Estado, cuando se quedó con la CFJP, es dueño. Por tanto, sus activos también van a verse afectados. Y algo más, te digo, ¿sabés quién es el director en Telecom por el Estado? Un tal Guado de Pedro. Mira. No sé si te suena. Bueno, se viene una semana caliente, amigos. Esto fue todo por hoy. Gracias, buen fin de semana. Y quédense con la repregunta y Luciana Vázquez. Chau, buen fin de semana.